Buenos días amigos, estamos aquí, vamos a pescar, aquí, a ver, digamos el nylon, la olita, y pues vamos a pescar ahorita, aquí enfrente del 59, y vamos a ver que pasa, ahí van a ver todo, ahí estamos. Bueno mis amigos, estamos aquí, de Israel, acaba de agarrar una picuda ahí, me cortó la punta porque es muy peligrosa, así que, levante la varón, el primero, uno de cuantos ya, primero, ahí ya salió la frita, así que, vamos a seguir grabando. Bueno pues, como pueden ver, aquí ya agarramos el primero, gracias a Dios, fíjate los rojitos, miren, ya salió la frita, allí vamos a seguir grabando, vamos a ver que pasa. Buenos días todavía, pues aquí, andamos en la pesca, pero, gracias a Dios, ya agarramos uno, agarramos un parvito, miren, todavía está vivo, todavía respira. Y aquí el parvito, aquí Israel, anda bien preparado, tres nylon en uno, ¿qué? Así es la vida en, en el mar, así que, síganlos allí, y pues allí síganlos en, en la página de YouTube, como kilómetro 59 de El Salvador, y van a ver de todo un poco, pesca, primero, vamos a ir otro día, esta semana que viene, el primero día, vamos a ir a, a sacar la ostra, y a matar pescado, con la filga, así que, ahí estamos. Miren, miren, aquí estamos viendo una siembra, pero, no tiene nada, varón. Ahí la va a dejar también. Vaya, una raya cayó. No, pues está viendo el varón, a ver si hay algo, pero, solo le han dejado los anzuelos. Está muerta, ya. Está muerta, ya. Ahí está. Una gran anguilla. No anda el cuchillo, barón. Ya no sirve, ya. Para comida de otro pescado. Ahí está uno todavía, barón. Ahí le han dejado uno todavía. Pues ahí, como pueden ver, no ha caído nada, son solo rayos y sapos. Vamos a ver, porque todavía le falta. No, pues, los anzuelos han dejado. Comieron la carnada. Hasta ahí le llega. Bueno, no hay nada. Aquí vamos a dar este paisaje. Este es kilómetro 59, El Salvador. Así como la página, kilómetro 59, El Salvador. Así que síganlos en YouTube como kilómetro 59, El Salvador. Y tendremos de todo. Nos vemos en el próximo video. Valeu.